Y aquí sigue derecho. Mehmet, si sientes algo extraño, un dolor o algo, no te quedes en tu casa, ¿de acuerdo? Tienes que ir al doctor. No te olvides de lo que te dijeron. No te preocupes. Estoy bien. Iré si es necesario. Tú tienes que cuidarte. Lo haré. Es aquí, justo aquí. Gracias, Mehmet. ¿Quieres que te lleve hasta la puerta? Lo espero, señor. Bueno, espérenme, gracias. De acuerdo. Gumus, ya que estoy aquí, ¿puedo ver a Melek? Claro, si eso no te molesta. No, por supuesto que puedes. Bienvenida. Gracias, querida. ¿Qué les pasó? Tuvimos un accidente, pero todo está bien. Ven con papá. Ven aquí, mi princesita. Ven. Ven. Cruzita hermosa. Hola. Hola, bonita. Oh, mi pequeña Melek. Mírala. Qué bonita. No. No. Señorita, ¿está bien? No te preocupes, querida Fue un accidente, pero ya fuimos al hospital Estamos bien, afortunadamente no fue nada grave, no te preocupes Ay, es que me asusté tanto cuando abrí la puerta y la vi así ¿Por qué me lee que está despierta? ¿Hubo algún problema? Despertó recién, se estaba quedando dormida cuando llegaron Así que despertamos a la princesa De hecho, será mejor que vaya a acostarla, es tarde para ella Seguro, seguro, no alteremos sus horas de sueño Si no me necesita más, yo también voy a dormir Claro, ahí sé, buenas noches Buenas noches Tuve mucho miedo, Humus En un minuto pensé lo peor Yo también tuve miedo Pero no por mí Tenía miedo de que pudieras morir por mi culpa Si algo te pasa, yo... Sí, estamos bien, ven Estamos bien Estamos juntos Hoy me di cuenta De que no podía vivir si te pasara algo No podría vivir sin ti Te amo Gracias a Dios estamos bien Logramos salvarnos ¿Por qué lloras? Ya deja de llorar Sécate esas lágrimas Todavía estoy nerviosa Deja que me lave la cara y estaré bien No, 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 no Gracias. 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 Por favor, no llores más. Gracias.